Música Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unos panes de yuca deliciosos. Y para eso vamos a necesitar 12 onzas de almidón de yuca o harina de yuca. Una cucharadita de polvo para hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Y los vamos a mezclar. Aquí dice mix, entonces vamos a aplastar este botón. Es solo por unos 3 a 5 segundos nada más. Y después vamos a poner los demás ingredientes. En caso de que no tengan un procesador de comida, lo vamos a hacer todo en un bol. Y vamos a poner todos los ingredientes y vamos a empezar a amasar. Ahora le vamos a poner 3 tazas de queso mozzarella. Tres onzas de mantequilla derretida. Y dos huevos. Y lo vamos a mezclar. Y lo vamos a mezclar. Si vemos que la masa está muy seca, como esta se ve un poco seca, le vamos a poner de 2 a 4 cucharadas de agua. Le vamos a primero poner 2. Bueno, así ha quedado la masa. Ya está perfecta. Solo le agregué 2 cucharadas de agua. Y ahora la vamos a sacar. Y en total fueron como 6 a 7 minutos en total que se estuvo amasando la masa en el procesador de comida. Ahora la sacamos. Y así es como queda la masa. La amasamos un poquito más. Solo para mezclar todo. Aquí tenemos limpia la mesa de trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer son unas bolitas y precalentar nuestro horno a 500 grados. Ahora vamos a engrasar los moldes. Lo podemos engrasar con mantequilla o con aceite. Y bueno, ahora vamos haciendo las bolitas a nuestro gusto. Me acuerdo que las que yo comía en el Ecuador eran unas bolitas diminutas. Pero no las voy a hacer tan pequeñas. Si estos crecen también un poco. Entonces las voy haciendo más o menos así. Y dejándoles espacio por si crecen. Vamos a hacer unas chiquitas también. Y unas medianas. La masa es muy fácil de hacerla. A mano también. Pero yo la quise hacer en la procesadora de comida porque es aún más fácil. Muchas gracias. Vamos a empezar. no sé que tenía un molde más grande pero solo me quedaron estos pequeñitos entonces los vamos a ir acomodando más o menos así voy a ponerle este chiquito por acá ahora vamos a poner a hornear el pan a 500 por 9 minutos y ahora vamos a prender el asador del horno a temperatura baja y los vamos a dejar ahí hasta que se doren después que han transcurrido 5 minutos los sacamos nos vemos en el próximo vídeo